¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la botella. Quiero estar sola, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a él. Más bien quisiera que le cuente que no sufro, que me ha hecho un gran favor, su adiós.